Artix en la voz, bitch Ando tranca con mi pana, que lo que Tengo kush en el bolsillo 7G Esta noche run por party, super flex Esos fakers ya no saben que hacer Estoy subiendo de a poquito de nivel Esta es mi vida, yo me la busqué Grandes ligas, lo que yo siempre soñé Siempre flex de la Mari para baja el estrés Ando tripping, ando reading, ando trappy Ando tranqui, ando happy, sueno en Cali Arti suena estar en Miami Tengo el estilo más duro cual fue Mucho crítica en mi forma de ser Toco en Hungría, me pongo la 10 Hijo de puta, no puedo parar Toda esa guacha la pongo meña Vida pasada fui un samurai Todo lo que sueño lo pude lograr, yeah Ando tranca con mi pana, que lo que Tengo kush en el bolsillo 7G Esta noche run por party, super flex Esos fakers ya no saben que hacer Estoy subiendo de a poquito de nivel Esta es mi vida, yo me la busqué Grandes ligas, lo que yo siempre soñé De la Mari para baja el estrés Flex, 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 Flex Superflex 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 Level Up Kilo Care Superflex 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 Que lo que Que lo que